es la ciudad heroica del Perú, destaca por su valioso pasado histórico y su gran gastronomía local, convirtiéndolo en un gran destino turístico por conocer ¡Bienvenidos a Tacna! Tacna es una ciudad del sur del Perú, capital del departamento homónimo y está ubicada a una altura promedio de los 562 metros sobre el nivel del mar, en un fértil valle en medio del desierto costero peruano la ciudad de Tacna fue declarada ciudad heroica por el congreso de la república del Perú, por sus servicios distinguidos a la causa de la independencia, también se le denomina así debido a la defensa, fervor, heroísmo y fidelidad de sus habitantes durante la guerra con Chile desde la década del 40 del siglo 20 la ciudad ha experimentado un fuerte crecimiento demográfico comercial y turístico que ha permitido el desarrollo político económico y social de la ciudad si te encuentras de turismo en este hermoso lugar te recomiendo por experiencia propia los siguientes lugares que debes conocer sí o sí en tu visita así que comencemos número 1 paseo cívico de Tacna es el principal espacio público de la ciudad donde se llevan a cabo importantes actos cívicos y religiosos, está adornado por coloridos jardines, bellas palmeras y fantásticos espacios sociales que sirven de recreación, reunión y descanso para los ciudadanos en este lugar podemos encontrar a plena vista el monumento a la mujer tacneña que fue creado en homenaje a la valentía, coraje, amor y patriotismo sin límites de la mujer tacneña, la cual es representada portando en la mano derecha el pabellón nacional como expresión de amor a la patria a unos cuantos pasos nos veremos atraídos por el monumento a los héroes más conocido popularmente como arco parabólico, es un hermoso monumento levantado en honor a los héroes de la guerra del pacífico, al almirante miguel grau seminario y al coronel Francisco Bolognesi Cervantes fue inaugurado el 28 de agosto de 1957 durante el gobierno de Manuel Prado Huarteche la construcción del monumento a los héroes fue realizada en piedra de cantería de color rosácea midiendo 18 metros de alto y fue declarado como patrimonio cultural de la nación actualmente es uno de los íconos más representativos de la ciudad y es escenario de diversas actividades patrióticas y culturales y a sus pies se encuentra la lámpara votiva es un plato de bronce muy simbólico decorado con espadas y anclas muy bien distribuidas representando la acción de Francisco Bolognesi en tierra y a Miguel Grau en el mar y frente a estos monumentos se halla la pileta ornamental de Tacna es una pileta que adorna el centro del paseo cívico tiene 6 metros de altura y es de estilo neoclásico griego consta de cuatro fontanas y la mayor de ellas tiene 6 metros de diámetro está constituido por cuatro esculturas humanas dos de ellas masculinas y dos femeninas y un bello grupo de cuatro niños cogidos de la mano cuyo significado aproximadamente parece ser el de cuatro cupidos que simbolizan la unión asimismo consta de otras imágenes simbólicas propias del mar esta bella obra de arte se mantiene preservada victoriosamente tras el pasar de los años y actualmente es el centro de atención de varios turistas y ha sido testigo de la historia y tradición de la ciudad de Tacna y por supuesto no podía faltar la catedral de Tacna o también llamada catedral de nuestra señora del rosario es el principal templo de la ciudad de Tacna se empezó a construir en 1875 es del mismo lugar que ocupaba el antiguo y primer templo del lugar por diversos motivos, uno de ellos la guerra del pacífico la obra culminó en el año de 1954 cuando gobernaba el Perú Manuel Odría el material que se utilizó consistió en piedra de cantería extraídas desde los cerros Arunta e Intiorco de la ciudad esta hermosa construcción es la que más resalta en el paseo cívico su estilo arquitectónico neo renacentista logra cautivar a diversos turistas que llegan a conocer esta hermosa ciudad es por ello que es considerado patrimonio cultural de la nación y por casualidades de la vida llegué a Tacna justo en un momento festivo muy importante del fervor religioso hacia el señor de los milagros el cual es muy venerado tanto en Lima como en diversas partes del mundo presenciar esta increíble festividad de fervor y devoción es fascinante la imagen de Jesucristo muy bien adornado en una anda inicia su recorrido en procesión y sus fieles devotos lo acompañan con coloridos trajes morados y cantos de alabanza a Dios este momento es muy importante para la gran mayoría de los tacneños y suscríbete al canal y suscríbete al canal el paseo cívico es el mayor centro de congregación de todos los que llegan a conocer esta hermosa ciudad es momento de dirigirnos a nuestro segundo destino número 2 el complejo monumental alto de la alianza para llegar a este destino puedes realizarlo por medio de un tour que tienen salidas diarias o también llegar por tu propia cuenta en el segundo caso te recomiendo tomar un taxi en la terminal Bolognesi el servicio de ida y vuelta está a 30 soles y llegar hasta allí solo te tomará 20 minutos apenas llegas al lugar nos veremos inmediatamente atraídos por unos increíbles murales donde se retrata los momentos vividos por los soldados y generales durante la batalla en el museo de sitio situado debajo del monumento alto de la alianza que forma parte del complejo monumental posee una forma circular y es a la cual primero accederemos para conocer la historia que encierra este lugar en su interior se pueden apreciar maquetas del enfrentamiento, sables y armas usadas en la guerra de aquella época, vestimenta de soldados, generales y uniformes de gala así mismo observaremos cartas, mapas y documentos, restos óseos de los valientes soldados utensilios diversos, cartuchos, municiones, percutadas y sin percutar, etcétera el complejo monumental alto de la alianza es un espacio donde alberga un conjunto monumental en honor a los combatientes de la batalla del alto alianza en la guerra del pacífico esta fue una de las batallas más sangrientas y cruentas que se desarrolló en Tacna el 26 de mayo de 1880 donde se enfrentaron los ejércitos aliados de Bolivia y Perú contra el ejército de Chile como resultado de la batalla se iniciaría la ocupación chilena en la ciudad de Tacna por 49 años hasta el 28 de agosto de 1929 cuando se anunció la liberación de la tierra tacneña después de media centuria y administración chilena podremos apreciar un conjunto de 8 obeliscos blancos y 8 esculturas de acero inoxidable que resumen acciones y actitudes de la historia de la ciudad de Tacna el heroísmo, el resurgimiento y la proyección al futuro y a unos metros apreciaremos el campo santo, es un lugar simbólico donde se encuentran blancas cruces que representan a las unidades de guerra aliadas que combatieron en Etaspampas en el centro se halla una gran cruz de mármol donde se lee un mensaje creado por los historiadores tacneños Jorge Basadre y José Jiménez Borja en homenaje a los combatientes de la batalla del alto de la alianza en dicha cruz está escrito lo siguiente a los que cayeron defendiendo la libertad de Tacna y Arica en las batallas de mayo y junio de 1880 tributamos homenaje con esta cruz llena de pensamiento rendido a su memoria eran hombres fuertes para quienes la vida no valía nada en la indignidad y la esclavitud habitaban la pacífica y riente extensión de los valles amaban a todos los hombres y no ansiaban la riqueza del extraño pero cuando la agresión injusta amenazó la integridad de su derecho se hirguieron para formar una barrera con sus cuerpos a la puerta de sus ciudades queridas el enemigo avasalló esta barrera sólo cuando toda su sangre como una llama batida corrió cubriendo las arenas del combate en el momento en que se acerca la reparación de la justicia que ellos defendieron su recuerdo se levanta como una estrella rútila para presidir la marcha triunfadora de los estandartes número 3 museo de cela la casa cela es un museo situado en el centro de la ciudad de Tacna en donde vivió francisco antonio de cela un importante precursor de la independencia peruana el edificio fue declarado monumento histórico nacional en 1961 la casa es de un estilo corte colonial con amplios salones y patios donde se exhiben piezas arqueológicas, documentos históricos, pinturas de gobernantes de la época republicana y enseres de la familia del prócer que invitan a encontrarse con el pasado colonial de Tacna el color de las paredes y puertas dan el toque artístico y llamativo del lugar en el fondo encontraremos un primer pequeño patio empedrado adornado con bancas y arbustos muy bien distribuidas luego ingresaremos al patio más amplio rodeado de jardines, árboles muy coloridos y al final una construcción arquitectónica de la época colonial que puede definirse como balcones, sol y sombra o pérgolas un museo que sí o sí vale la pena conocer número 4 museo histórico regional ubicada en la calle Apuríback 202 es un museo dedicado a la arqueología e historia de Tacna donde se exponen documentos y objetos de importantes capítulos de la historia peruana como la emancipación, la independencia, la república y la guerra del pacífico la sala principal alberga óleos que rememoran escenas de contenido patriótico como la respuesta de Bolognesi, la batalla del alto de la alianza, la batalla del morro de Arica y la decisión de Alfonso Ugarte una de las pinturas que mayor resalta por su grado de detalles y nitidez que francamente impresiona verlo es la escena denominada el último cartucho en la guerra con chile Francisco Bolognesi a pesar de sus 63 años luchó con valentía y bravura defendiendo a su hermosa patria finalmente al mando de un puñado de valientes soldados defendió a Arica donde entregó su vida el 7 de junio de 1880 y el último acto heroico a nombre de Alfonso Ugarte revela de cuánto es capaz esa alma verdaderamente grande tras presenciar la mutilación de los caídos, la profanación de esas reliquias sagradas del heroísmo decide lanzarse del morro de Arica protegiendo el símbolo de su patria además guarda valiosos documentos entre ellas el primer plano de la emancipación representada por Francisco Antonio de Sela y documentos de Ramón Castilla, las guerras civiles, los tratados entre Perú y Chile y la reincorporación de Tacna al Perú así mismo encontraremos una pequeña réplica a escala del monitor huáscar este es un museo fascinante para conocer aquellos momentos que marcaron un hito en la historia peruana y además encuentra unas pocas cuadras de paseo cívico número 5 los petroglifos de Miculla para llegar a este lugar puedes realizarlo con una agencia de tours pero yo te enseñaré a llegar por tu propia cuenta en el centro de la ciudad y a dos cuadras del mercado 2 de mayo se encuentra el centro comercial Tacna Centro desde este lugar puedes encontrar transporte público que te lleve hasta el pueblo de Miculla solo pides al conductor que te deje en el punto más cercano a los petroglifos desde allí son aproximadamente 3 kilómetros hasta llegar a los petroglifos de Miculla si tienes suerte puedes tomar un mototaxi o llegar caminando que te pueden tomar 50 minutos los petroglifos de Miculla son un conjunto de rocas moldeadas por raspado o martillado que corresponden a diversas etapas históricas existen representaciones naturalistas, mágico-religiosas y de la vida cotidiana en su museo arqueológico se ha recopilado una gran variedad de rocas donde podrás observar al ser humano cazando animales sosteniendo báculos, danzando y ejecutando instrumentos musicales también destacan las escenas de animales entre los que se pueden reconocer venados, guanacos, vicuñas, felinos, zorros, aves, serpientes y lagartijas etc en este lugar sólo encontrarás una pequeña serie de colección de rocas el resto se encuentra a lo largo de todo un recorrido de caminata por un área de 16 kilómetros cuadrados pero uno de los atractivos que atrae a los turistas es el puente colgante que ha sido creado para cruzar la extensa quebrada el cual hay que ser muy cuidadoso al cruzar por el puente para no generar la oscilación de éste por favor hay que ser respetuosos con las demás personas se los digo porque he observado y lo he vivido por experiencia que al cruzar por el puente tanto adultos como niños comienzan a jugar y a mover intencionalmente el puente para asustar a las demás personas que están más adelante de ellos francamente esto puede provocar un terrible accidente a cualquier persona que esté cruzando una caída desde allí puede ser fatal esto no es un juego por favor ser respetuosos por lo demás este es un lugar hermoso para dar un paseo y respirar aire puro un lugar muy recomendado en tu visita ahora vamos a nuestro siguiente destino número 6 baños termales de calientes a 2.5 kilómetros de micuya en el centro poblado de calientes se encuentran los baños termo medicinales de este lugar para llegar aquí pueden tomar el mismo transporte público que va a micuya en el centro comercial tacna centro ya que su paradero final son los baños termales y el precio del pasaje es de 3 soles los baños termales son un punto turístico de recreación que aparte de los termales cuenta con centros de recreación para niños y adultos también tiene restaurantes gastronómicos, bares, puestos de comida rápida y otras actividades que se pueden realizar en dicho establecimiento los baños termales de calientes son aguas volcánicas medicinales que bajan desde el volcán tacora a unos 33 kilómetros estos baños termales cuentan con seis pozas privadas y una poza común así mismo encontraremos un pequeño museo pero muy diverso francamente este museo me encantó hay una gran variedad de colección de objetos antiguos desde teléfonos, relojes, candados, planchas, cámaras fotográficas, llaves, etc. un museo único que vale la pena conocer me indicaron que están provisionalmente en este lugar ya que dependen de un contrato si no se renovase tendrían que ir a otro lugar espero que no sea así ya que es un museo genial los baños termales de calientes es un lugar perfecto para relajarse y divertirse en compañía de familia y amigos es hora de regresar a la ciudad de Tacna por nuestro siguiente destino número 7, parque de la locomotora es un espacioso parque situado en el centro de la ciudad de Tacna, en toda la avenida Bolognesi esta plaza fue edificada para albergar a la centenaria locomotora número 3 modelo 1859 construida en Pensilvania y que condujo al coronel Bolognesi y a las tropas peruanas a defender el morro de Arica durante la guerra con Chile la plaza alberga una estatua al coronel Francisco Bolognesi y otra en honor a Alfonso Ugarte por las hazañas desempeñadas en la defensa del morro de Arica durante la guerra del pacífico este hermoso parque está adornado de varios jardines, numerosas palmeras, árboles, monumentos a personajes históricos y el vaivén de la vida cotidiana de los tacneños este parque suele ser visitado por residentes, turistas nacionales y extranjeros durante el día es muy transitado y por la noche es usado como centro de ensayo por varios grupos de danza de la ciudad también suele haber ferias y exposiciones de arte encargadas por la municipalidad de Tacna número 8, cementerio general de Tacna el cementerio se inauguró el 17 de agosto de 1848 en una época de oro de Tacna en pleno auge del comercio que se mantenía con el alto Perú y el norte argentino su construcción se debe a la iniciativa de uno de los sacerdotes más brillantes que llegaron a Tacna el español Sebastián Ramón Sors, párroco y vicario de la ciudad, quien orientó y dirigió la construcción posee una hermosa capilla de columnas de color blanco y una cúpula brillante en donde sobresale una cruz en lo alto existen hermosas lápidas de tacneños, como también de extranjeros bolivianos, alemanes, ingleses, franceses, italianos, dinamarqueses, polacos, españoles, chilenos, etc. en el cementerio podrás observar una gran diferencia de nichos desde los clásicos pabellones a mausoleos e inmensos camposantos en los cuales destacarás tumbas con muchos años de antigüedad y tumbas de personajes ilustres que llamarán tu atención Número 9. Paseo de las aguas es un amplio y longitudinal parque, ubicado en toda la avenida Augusto Beleguía está conformado por el museo vagón Pullman 1921 que expone los cuadros, mesas, sillas, camas, lavavajillas y utensilios de la época que fueron usados por los ocupantes del vagón luego encontraremos el parque de topiarios el cual es un parque bastante bonito y llamativo donde por medio del arte topiario que es una práctica de jardinería que consiste en dar formas artísticas a las plantas mediante el recorte con tijeras de poda han creado distintas figuras de animales haciendo de este lugar perfecto para pasear relajarse, sacar fotografías y distraerse de la caótica vida de la ciudad y para terminar, Número 10. Pasaje Vigil es un pasaje muy concurrido durante todo el día por él puedes acceder rápidamente al paseo cívico y al mercado central abarca a tres cuadras entre la calle Cela y la avenida Bolognesi este pasaje se ve complementado con floridos jardines muy bien conservados monumentos históricos y diversas cafeterías, heladerías, sangucherías, entre otros este es un lugar muy conocido de Tacna donde es más fácil encontrarse y reunirse entre familiares y amigos debido a lo pequeño y fácil acceso para llegar a él la ciudad de Tacna es un lugar fascinante francamente me fue difícil ponerme de acuerdo con los 10 lugares que debes conocer sí o sí en tu visita porque sé que faltan aún muchos más lugares por conocer pero lo dejaré para una próxima visita a este increíble lugar de Tacna muchas gracias por llegar hasta este punto del vídeo así que ya sabes, si vienes a conocer Tacna al menos estos lugares tienen que ser infaltables por favor suscríbete, dale like y comenta y para finalizar te mando saludos, buenas vibras y muchos éxitos nos vemos en un próximo vídeo muchas gracias, hasta luego